¡Uy, Dati! ¡No, este señor! Es que es amorcito de nueve meses, ¿no? ¡Uy! ¡Es feo! ¡Mi reina! ¡Negrita, yo no conozco a esa loca! Y ahora, nos quedamos sin comer. Yo soy mi negra y usted, si su petita. Pero aquí está este chupetito. Compártalo con este negrito. Ay, mi amor, ¿pero cómo que no me vas a pagar la tarjeta de crédito si yo todo ese dinero lo gasté por ti para estar guapa, por ti, para estar... ¿Aló? ¿Camilo? ¡No! ¡Me cerró!